Si un día de viento o frío te sorprenden en las grutas, yo te doy alguna de las alternativas para que no desaproveches el día. Comenzamos por la peatonal, una de las opciones más elegidas para estos días. Recorremos los locales comerciales y encontramos de todo un poco. Ropa de abrigo hecha por artesanos de la zona, ropa de verano, objetos de decoración para casa, cosas ricas para probar y recuerdos para llevar. Otra de las opciones también ubicada en la primera bajada es este centro comercial para resguardarnos del frío y comprar cosas muy lindas. ¿Quieres probar lo que es el mejor, el más rico de la gruta? ¿Ah, el más rico? Sí, 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 el más rico de la gruta. ¿Lo hace usted? Sí, sí, es hecho por la casa, con doble capa de un celecho y todo chocolate de premio. Locales de ropa, lugares para comer y hasta juegos para los más chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!